La tercera y última sesión de mi contribución al proyecto de innovación docente sobre la importancia de las asignaturas histórico-jurídicas, en concreto, sobre todo está pensado en derecho romano, historia del derecho, pero que mi tesis precisamente que aquí trato de defender o explicar es que ese valor o importancia de lo histórico no se restringe o debería restringirse solo a esas asignaturas y pongo el ejemplo de mi asignatura actual de este curso, curso 2021-2022, técnicas y habilidades jurídicas. ¿Qué importancia tiene la historia en el desarrollo de una asignatura como la mencionada? En la primera sesión hemos visto la importancia de la historia en el ámbito de la universidad. En la segunda sesión hemos visto la importancia de la historia en el ámbito del derecho. Y en la tercera sesión voy a abordar la importancia de la historia en el ámbito, en el aspecto concreto de las profesiones jurídicas. Bien, las profesiones jurídicas, uno sería iluso pensar que algunas profesiones a las que uno se siente llamado son de ayer o de anteayer. Efectivamente hay algunas profesiones que son muy novedosas. Pero en el ámbito del derecho, precisamente como dijimos en la primera sesión, porque la universidad nace en la época medieval y los primeros estudios de la universidad tuvieron que ver con el derecho, con la teología, filosofía y con la medicina, uno ya puede darse cuenta de que las profesiones que giran alrededor de esos tres ámbitos de conocimiento son muy antiguas. Lo cual no significa ni mucho menos que todas las profesiones que tengan que ver con el derecho sean antiguas. Pero muchas de ellas son muy antiguas. Todas las profesiones del derecho que tienen que ver con la administración, que es una de las grandes salidas profesionales para los estudiantes que cursan el grado en derecho, eso ya existía. Cuando una persona iba a estudiar a Bolonia o iba a estudiar a Palermo o iba a estudiar a Salamanca o iba a estudiar a cualquier universidad o a Cambridge o Oxford, pues sabía que uno de los trabajos que podía tener es la administración. ¿Y qué era la administración? Pues convertirse en oficial del rey. Porque ahí el contexto político es distinto, el sistema político es distinto, pues es el auge de las monarquías a partir de los siglos XII y XIII sobre todo y por tanto la administración, la burocracia empieza a crecer de un modo cada vez mayor hasta llegar en la creación del Estado de la época moderna y ahí por tanto hace falta muchos juristas. Por tanto cualquier profesión que tenga que ver con el ámbito de la administración, la administración pública es muy antigua. Es verdad que una cosa es trabajar en una administración pública en el marco de un sistema político constitucional o trabajar como oficial del rey. Efectivamente es distinto, pero la profesión tiene que ver con tratar la cosa pública. Todas las profesiones que giran alrededor de la defensa de un cliente ante un litigio posible de derecho de propiedad o de contratos o de obligaciones, oye pues hay una disputa, hay una demanda, pues el trabajo de abogado también es muy antiguo, tiene muchísimos siglos. El trabajo de juez también es antiquísimo, tiene muchísimos siglos. El trabajo de notario también tiene muchos siglos. Bien, con lo cual ya se puede apreciar con esa breve descripción de algunos ejemplos de profesiones que tienen que ver con el derecho, quizás las más conocidas, pues hombre, trabajar en la Unión Europea, pues hombre, esto ya se ve que no, que esto no puede ser muy antiguo, porque la Unión Europea se crea cuando se crea, con lo cual eso no es tan antiguo. Bien, por tanto, toda esa materia de las salidas profesionales, a veces es bueno pensar, es curioso, yo estoy aquí sentado en un aula estudiando algo que hace mil años se está estudiando, o yo me siento llamado a llevar a cabo una profesión que resulta que hace varios siglos que hay gente que ha llenado, que ha llenado sus vidas en buena medida con el ejercicio de esa profesión. Bueno, pues algo tendrá esa profesión y quizás a veces puede ser bueno ver un poquito cómo ha variado esa profesión con el paso del tiempo y en qué medida hay algunos elementos o aspectos de esa profesión jurídica que siguen manteniendo su vigencia, que siguen siendo muy importantes. Yo querría poner algún ejemplo de aspectos que se mantienen. Aspectos que se mantienen. Por ejemplo, en el caso de un abogado, por poner un ejemplo particularmente conocido. Es decir, un abogado debe ser una persona que en primer lugar tiene que conocer muy bien el derecho. Si no se conoce bien el derecho es muy difícil ejercer bien la abogacía. Es muy difícil. Por tanto, hay que estudiar, hay que pasar tiempo. Y hemos dicho en la primera sesión, cuando hablamos de los estudiantes universitarios de la época medieval, que tenían clases por la mañana y tenían clases por la tarde. Ahora a veces, en derecho muchas veces, o uno va a clases por la mañana o por la tarde. Pero, quizá por la tarde lo que hay que hacer si uno da clases por la mañana es estudiar. O si uno va a clases por la tarde, por la mañana uno debería estudiar. ¿Por qué? Porque hay que conocer bien el derecho. Hay que ser bueno. No digamos si lo que uno quiere hacer en el futuro es entrar en uno de estos grandes despachos. Desde luego, si uno tiene una media que, desde luego, tiene que pasar del 7 y, si es posible, a partir del 8, pues es difícil poder entrar en esos grandes despachos. Lógicamente, para ejercer el derecho no hace falta ir a esos grandes despachos. Se puede ir a otros despachos que no sean tan grandes y no te exijan esa media. Pero hay que conocer el derecho. Hay que conocerla bien. Por otra parte, un aspecto muy importante del ejercicio de la abogacía es el uso de la palabra. Es decir, un jurista tiene que saber hablar bien. Tiene que saber comunicar. Tiene que saber expresarse. Y esto es fundamental para el abogado de toga. Para el abogado que pisa los juzgaos y que tiene que ponerse delante del juez y explicar cuál es la causa y cuáles son los fundamentos y cuáles son las circunstancias y por qué hay que aplicar un precepto jurídico y no hay que aplicar otro. Y para eso es fundamental hablar bien y superar la vergüenza. Es fundamental, por tanto, leer. Si es una persona culta, que lee, que tiene vocabulario, que tiene léxico, que puede hablar con precisión, que pueda decir realmente lo que piensa, y eso no se improvisa. Eso hace falta hacerlo. Y luego, hace falta saber de la materia que nos está tratando. A veces uno tiene que defender aspectos que pueden tener que ver con ámbitos de la realidad que van más allá del derecho, pero en los que el derecho entra, y por tanto será bueno saber de esto. Es bueno saber de empresa, es bueno saber de aspectos diversos en los que los problemas jurídicos aparecen. Bien, y en la actualidad, un aspecto particularmente importante para el ejercicio de la abogacía es los idiomas. Yo sé en muchos despachos que si una persona no tiene un buen nivel de inglés, entradan y se miran el currículum. El inglés es fundamental. Si además uno, de parte del inglés, puede manejarse en otros idiomas, pues mejor, lógicamente. A mí me recuerda esto, pues en la época histórica, como la lengua vehicular fundamental de los estudiantes de derecho era en la época medieval en latín. Los libros están en latín, las clases se traban en latín, los exámenes tenían lugar en latín. Bien, porque al final la lengua es un instrumento. Y en ese mundo global en el que vivimos, es importante poder, en la medida en que uno puede, utilizar la lengua de un modo que no le resulte una limitación, sino más bien una posibilidad de poder acceder a mucha gente y en definitiva poder ofrecer los propios servicios a gente incluso de otras lenguas que no es la nuestra. Muchas gracias.